¿Qué práctica es el sábado? ¿Qué práctica es el sábado? ¿Qué estamos con los títulos? ¿Qué estamos con los títulos? Buenos días a todas y a todos. Les damos la bienvenida a una sesión más de nuestro diplomado. Seguimos en el módulo de fortalecimiento institucional. Esta mañana la licenciada María de los Ángeles Rocha Undis nos va a presentar la conferencia Fundamentos para el análisis institucional. Ella es licenciada en Trabajo Social por la UNAM, maestra en Trabajo Social por la UNAM, ha trabajado en el INJURVE, ha impartido las clases de análisis institucional, también se ha especializado en temas de jóvenes, violencia de género y poblaciones indígenas. Actualmente es profesora de la Ascoltura de Práctica Comunitaria en la Escuela Nacional de Trabajo Social. Bienvenida maestra. Gracias. Hola, buenos días a todos. ¿Es que la voz está bien? Sí, ok. Sí. Buenos días a todos y a todas aquí presentes, a los que nos están viendo. Buenos días. La idea de hoy es, como siempre, agradecer a la estrella de la entrevista que mandamos saludos hasta Perú, donde se encuentra. Y, por supuesto, a todos los miembros de la red, que año por año hacen un gran esfuerzo por dar este tipo de discursos, pero, por supuesto, de diplomados, que fortalecen la vida laboral, que vivienda que tenemos en distintos ámbitos desde Trabajo Social. Entonces, bueno, un gusto estar aquí. Y pues vamos a iniciar. La idea es que podamos hacerlo un poco dinámico. Yo también le haré algunas preguntas para que puedan contestar algunos de media y que así estarán los presentes y poderlo hacer un poco más dinámico. Es muy rápido. Muy bien. Fundamentos para el análisis institucional. Quiero decirles que en la red, faltó decir que también formo parte de esta red de estudios avanzados en Trabajo Social, hicimos un gran esfuerzo hace algún tiempo por meternos al tema del análisis institucional. Si uno va a la biblioteca, principalmente en nuestra escuela en la UNAM, porque somos de la UNAM, es difícil encontrar libros de análisis institucional. Están muy enfocados a cuestiones sociológicas, de cómo deben funcionar las instituciones teóricas, pero no encontramos algo práctico desde el trabajo social que podamos decir o podamos analizar. Y es un poco un aporte lo que estamos intentando entre un poco más de los compañeros de la red. Y bueno, la idea es poder iniciar con esto. Vamos a empezar. ¿Qué son las instituciones? Primero decir que siempre han existido, toda la vida, nacimos y ya tenemos instituciones. Eso es lo primero que tenemos que saber. ¿La que vamos a dar? Son organismos establecidos que funcionen en una sociedad cualquiera. No podemos pensar en una sociedad sin que existen normas y reglas que fundamentalmente se encuentran en las instituciones. Estructura en una sociedad humana o bien la que crea esta sociedad cuando hace falta para el mejor funcionamiento. Es decir, van a estar regulando siempre. Desde la sociología, son las reglas del juego establecidas en una sociedad que dan forma a esa intervención. En cualquier sociedad no podemos tener una sociedad sin reglas. No importa qué religión y dónde estén. Cada sociedad tiene sus propias ruedas, pero bueno, desde la sociología son justamente todas esas reglas del juego que hacen que una sociedad funcione. Una gran sociedad. Desde la ciencia política, son las instituciones las que ayudan a la sociedad civil con la sociedad política. Van a ser ese enlace las que van a jugar ese tipo de instituciones. Por su parte, algunos antropólogos consideran las instituciones como la respuesta cultural de una sociedad y de una época particulares con necesidades universales. De manera general, las instituciones son entonces esos factores que ayudan a llevar esa vida estable, esas normas que van a regular, esas instituciones que nos van a ayudar a gestionar y a dar respuesta a las demandas que una misma sociedad va a generar. Ya lo dijimos, si no existen, la sociedad tiene la responsabilidad y el derecho de crearlas. Coinciden en varias cosas. Son normativos, reguladores de las formas de comportamiento. Cada individuo desde su nacimiento nace con instituciones establecidas. Nadie decidimos dónde nacer, sin embargo, cuando nacemos, ya está decidido si vamos a tener alguna religión o no, ya está decidido incluso hasta en qué escuela vamos a ir en el mismo espacio. Y así, ¿no? Porque entonces caemos en una institución que la propia familia tiene ciertos comportamientos y entonces Juanito y Petito van a ir a esa escuela porque ya no. ¿Y Ana es? No, no. Por ejemplo. Que ojalá todos tuviéramos la misma posibilidad, pero es cada vez más complicado. Las instituciones tienen una duración permanente y estabilidad superhéroes a la duración de la vida individual, pero eso no se puede permanecer inundadas por cintos como la propia familia, pero también pueden desaparecer. Las instituciones son objeto de valoraciones positivas, de cortas y menciones afectivas, de manera que cuando éstas lleguen a fallar, muy pronto se habla de crisis de instituciones. Podríamos pensar en una institución que haya desaparecido ¿cuál es? La economía, ¿no? Alguna institución. Ahorita vamos a ver los diferentes tipos de instituciones. A lo mejor alguna que cada vez esté mal, se esté complicando más. El IFE, ¿no? El IFE. El IFE, el INE, que cada vez tiene menos credibilidad, se dan cuenta y al cine en una crisis de credibilidad interesante, puede ser un ejemplo. Y a lo mejor alguna hoja que haya desaparecido porque hicieron que desaparecieran. ¿No? Por cárceles de México, por ejemplo. O que pasen la extintieron. La luz y fuerza de ese gobernador que fue un movimiento, una institución que funcionaba, que daba servicio, pero más bien fueron factores externos las que generaron propiamente esa crisis de su institución. Entonces, algo importante también es que las crisis no necesariamente tienen que ser interés. muchas veces son factores externos los que generan esa crisis y hacen que desaparezcan. Pero, también tenemos las que permanecen inundadas por siglos y siglos y a veces solamente se van transformando. Así es. Las tipologías de las instituciones de bienestar social, que es ahí donde sí tenemos que tener muy claro en qué tipo de institución nos encontramos para que no nos alarguen un poco en nada, en serio. Las instituciones estatales, Estado, gobiernos, sociedad política y son conformadas principalmente por instituciones y empresas públicas, además de las instituciones políticas. Estamos hablando entonces de instituciones legislativas, judiciales, partidos políticos y agrupaciones políticas. Pero también el propio Estado, el propio gobierno forman parte de estas instituciones estatales. Llámese gobierno federal, es como tal una institución, el gobierno de la Ciudad de México, pero también una secretaría, pero también un propio instituto que depende de la misma secretaría. Y si ustedes van haciendo esa división, vamos encontrando una gran cantidad de instituciones que se van segregando a partir de un Estado. Veámoslo como el gobierno, por ejemplo. El gobierno está por un lado, pero se van segregando distintos temas y sobre esos temas se van desarrollando instituciones. Existen instituciones ya determinadas para que se encuentren circunstancias. Pero también se encuentran entonces los partidos políticos, por supuesto, que van a estar apoyando. en la Cámara del Senador y del Departamento. Todas estas van a regular el comportamiento y la propia sociedad mexicana en la que estamos. Las instituciones privadas, mercado e instituciones de asistencia privada, son aquellas que se atenden y todo se desempeña a partir del mercado. Generan producción, distribución, consumo de bienes, y servicios sociales dentro de una sociedad determinada. No estoy diciendo que sea mal, nada por el estilo, pero es bien importante saber que esas instituciones giran a partir del mercado. Existen los vertientes con fines de lucro y sin fines de lucro. Con fines de lucro, ¿cuál podemos tener como una institución cualquiera? Algo que genere mucho recurso o que sea el mercado la que la muere. Es que sea tu lucho. Ternes, un gran monstruo, ¿no? Y sin embargo, Ternes a su vez tiene una sin fines de lucro. ¿Cuál sería? Es la fundación. Fundación Ternes. Fundación Ternes. Así es. Entonces, ahí tenemos que podemos tener grandes empresas y de hecho si ocurre, ¿no? que grandes empresas como, bueno, también fundaciones Fundación Azteca, ¿no? Que dentro, a partir del mercado generan fundaciones para entender ocasiones o necesidades específicas y que supuestamente se convierten en sin fines de lucro, pero que al final la realidad de las cosas es que más bien sí es lucro. Pero también lo que hacen es financiar a otras que son sin fines reales, más de las sociedades que digo, es que se dan cuenta todas estas instituciones se van relacionando, no están aisladas, unas tienen que ver con otras. Estas instituciones privadas que se basan en el mercado generan las de fines de lucro, entonces sin fines de lucro. ¿Alguna duda con estas dos? No. Está como muy claro, ¿no? Y tenemos muchos ejemplos en México sobre instituciones privadas que tienen la dos de fines. Vean, o la dos de esas no sé si tienen fundaciones. No, no sé. Pero, este, la tendencia ya dijeron es esta muy clarita, ¿no? Bimbo también tiene un sabor. Hasta esta fundación CIE también. Ah, CIE, CIE que más bien es de toda una empresa un monstruote. Música y demás que tiene su fundación que hace buenas cosas, ¿no? Pero, ahí están esas fundaciones. Ajá, ok, la que sigue. Las instituciones socios civiles, ahí es donde entra la BED, la BED, asociaciones civiles, movimientos ciudadanos y organizaciones sociales. Estas se integran a partir de una demanda, ¿no? Que no necesariamente está teniendo un estado. ¿Qué pasa? Generalmente cuando alguna institución no logra atender a niños de cada día, mujeres con violencia, jóvenes, se tienen asociaciones civiles y organizaciones sociales que jurídicamente tienen un sustento y que esas a su vez son las que van a ser las instituciones socios civiles que van a atender al final una demanda que el estado no está resolviendo. Entonces, pero son válidas y tienen el mismo valor como institución que cualquier otra. Solo que son de diferente nacimiento. ¿Qué pasa? Las instituciones de naturaleza social. En esta tenemos a la familia y la comunidad de los barrios. Tienen que ver más estas instituciones que pudiésemos confundirlas con las socios civiles, pero más bien las hemos entendido como aquellas que van surgiendo, ¿no? Por ejemplo, cuando se hizo la del metro, la línea 12, sufrió todo un movimiento en el agua y demás que estuvo ahí pendiente que no se hiciera. Otra más clara, el corredor cultural de Chacuil, también. Es más reciente. Ahí se ganó ese movimiento y ese corredor cultural que de cultural no tenía nada, no se construyó. Pero fue esa institución que sin estar construidos propiamente lograron a partir de una organización comunitaria y material lograron detener algo que ya estaba a lo mejor. ¿Son emergentes entonces? Pueden ser emergentes, pero también se pueden conservar por mucho tiempo. Toda la organización de los 43, por ejemplo, que a partir de un suceso emergente crecen, pero también a lo mejor la familia pues no necesariamente se ha emergento. No siempre existimos. Siempre tenemos pero generalmente sí. Van surgiendo a partir de esas necesidades espontáneas pero no llegan a constituirse como tal de un amor. Se quedan ahí pero no significa que no perduren. Se crea y puede perdurar mucho tiempo sin necesidad de constituirse legalmente. Así es. Pero va más hacia esos movimientos sociales que se generan. por eso decimos acá pueden convertirse en elementos de resistencia, construcción, cambio y transformación de las esferas sociales estatales o privadas. Pueden hacer o de terminar cambios. Como el ejemplo que teníamos del Corredor Cultural. por lo tanto con todo este tipo de instituciones que tenemos las estatales tenemos las que detenen del mercado que pueden ser con fines y sin fines de lucro las asociaciones civiles por otro lado y las que vienen de la sociedad. van a satisfacer necesidades de la población al final. Dense cuenta que cada una con sus grandes errores o aciertos van a tener necesidades de la población. De otra forma no podríamos concebir su nacimiento que no necesariamente las necesidades de una población van a estar las necesidades de otra y es cuando encontramos ciertos encontronazos. Están totalmente ligadas a las políticas públicas y las políticas sociales ayudan a la legislación del gobierno en turno o no. Si un gobierno está trabajando correctamente funciona su Secretaría de Desarrollo Social perfectamente sus programas sociales o la Secretaría de Salud sus hospitales están al 100% tienen a todo el mundo no tenemos gente que no tenga servicio médico lo cual es cierto en México y en muchos países tampoco. Pero no existe una crisis tenemos gente que se queja porque no hay medicamento porque no lo atienden no porque no quieran atenderlo porque no hay camas de medicamento a ver es un ejemplo personal a mí me van a operar hace 15 días en el ISTE y yo vi a ISTE porque en el ISTE me han tratado bien y me van a problemas con las instituciones públicas y ya no me hablan de antes ¿saben que se cancela? Ay, bueno ¿por qué se cancela? porque existen muchos otros para pronto que sí pueden morir mucho antes de sus servidores por un madero más o menos y no me han dado que hasta se me hambre aguante su dolorcito que es una hernia y una hernia no le va a pasar nada pero pues dicen es bueno ¿no? entonces uno se empieza a generar es un ejemplito pero bueno teníamos ahí la gente que viene de los estados a hacerse una operación porque en su estado no se lo pueden resolver aquí y entonces se lo que hacen es cuando se empieza a generar ¿no? o sea por supuesto que no van a legitimar a ningún gobierno aquellas instituciones que no están funcionando correctamente sin embargo hay otros gobiernos de distintas visiones ¿no? un programa que legitimó a un gobierno fundamentalmente en la Ciudad de México el programa de adultos mayores por supuesto que legitimó se hizo política pública se constituye ley y es un programa que actualmente sigue funcionando y atiende a los adultos mayores tenganlo no tenganlo es universal es una política social universal entonces por ejemplo son ¿cómo podemos legitimármelo hoy por hoy? algunos viejitos siguen diciendo que es la tarjeta de obrador ¿no? y por más que pasó el gobierno de Marcela el gobierno de 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 por más que intentaron cambiar el nombre y el sentido quedó claro ¿no? bueno entonces muy legitimado ¿no? por ejemplo eso es un ejemplo ¿la que sigue? entonces por supuesto que pueden determinar que el gobierno sea visto como bueno o mal por supuesto el funcionamiento de sus instituciones tenemos entonces que una institución es la familia es el gobierno una iglesia más no su edificio a veces pensamos como esas instituciones como el edificio o los elefantes granos como tal que muchas veces funciona en la verdad una sociedad cultural es un 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 principalmente de interés público tiene que estar reglamentada es decir tiene que tener normas establecidas lo que nos dicen es que si no tiene como tal un reglamento o normas pues entonces no hay reglas ¿no? si no hay reglas pues como puedes generar una institución no podríamos la que sigue el máximo ejemplo de una reglamentación pues es justamente la constitución que es la máxima institución en México que si se cumpliera México sería un ejemplo en todos los sentidos la realidad es que nuestra constitución ha sido violada una y otra y otra y otra y otra entonces aquí pueden generarse en algunas situaciones donde decían ¿no? bueno es que entonces si no está legalmente constituida es decir que tenga un papel que la acredite como institución posiblemente hacia afuera puede decir no, no es una institución pero obviamente y comunitariamente está generando cambios de lo que veíamos en el evento pero oficialmente te piden que para que sea considerada como una institución tiene que estar reglamentada y bueno con este inicio dentro de la red ya tenemos un par de qué instituciones existen cómo funcionan y principalmente el trabajo social se encuentra en cada una de las instituciones y más en temas de salud es inevitable que está una institución un hospital de salud sin trabajo social o sea no lo podemos no creo que haya en este momento ¿no? es un factor y una protección fundamental en este sentido nos dimos a la tarea varios compañeros de la red hacer este proceso ¿no? de un modelo de análisis institucional nosotros creemos que desde el trabajo social por supuesto que se puede analizar perfectamente la institución independientemente de las actividades y las soluciones que nos corresponde hacer por supuesto que la podemos aportar ¿no? desde el trabajo social en hacer un análisis de esa institución cualquiera que sea entonces tenemos que es un proceso estructurado para la búsqueda de respuesta a preguntas vitales para el diseño organización y dirección de las instituciones de nuestra sociedad que nos orientan a tener una visión clara de hacia dónde dirigir nuestras acciones ¿no? tuviera parecer que decir es que estás haciendo una evaluación estamos haciendo un análisis institucional que posteriormente te puede dar las cautas para generar una evaluación ¿cuáles son los objetivos del análisis institucional desde el trabajo social? identificar la visión-visión la concordancia entre principios objetivos y acciones el funcionamiento los procesos de desarrollo y mejora articulación entre ejes estratégicos y programas desarrollados equilibrio entre funciones y perfil profesional de los integrantes de la institución el mejoramiento de la institución y nosotros apostamos y afirmamos que el trabajador social debe ser un analista de las instituciones de bienestar social ya vimos cuántas instituciones tenemos de todo tipo y en todas podríamos intervenir haciendo un análisis de cada tipo de institución no importa cuál sea su pero lo vamos a hacer la que sigue esta es una aproximación una propuesta que le llamamos la propuesta de modelo de análisis de instituciones de bienestar social entonces vamos a ir viendo los puntos y cómo hacerlo de manera rápida a veces nos quedan como ciertas dudas en algunos temas la intención es poderlas sacar adelante la primera el nombre de la institución es como si fueran los puntos que debería llevar a su análisis institucional como tú registrar el nombre oficial de la institución que a veces puede tener se conoce como tal pero el nombre oficial es de su otro ¿quién sabe cuál? y ponemos el por el que se conoce entonces que irlo siempre a ver cuál es el nombre real con todos los puntos y cómo que es como el perfil de aplicar si es estatal o fundamental o social eso es fundamental porque entonces vamos a entender a qué tipo de instituciones nos enfrentamos y tenemos que tener bien claro por ejemplo vemos yo les preguntaría ¿cuál es qué tipo de instituciones elito? ¿elito? es estatal así es ¿qué tipo de instituciones la CEP? es que no está en todos lados es estatal es estatal también aunque no esté en todos de todos modos es estatal bueno es que es estatal es que tiene fines de lucro me quedé con los y fuerza un error mío ya está muy privatizado el tema de la luz ya es un asunto privado desafortunadamente así es pero para si era estatal luz y fuerza del centro era estatal así es miren todos cometemos el error pero entonces sí tenemos que tener claro qué tipo de instituciones qué perfil tiene antecedentes y contexto describir brevemente los antecedentes de la institución a veces llegamos a entender los procesos políticos y económicos que generaron esa institución a veces llegamos a trabajar en alguna institución y no sabemos cuáles son sus antecedentes no los conocemos y sin embargo es nuestra obligación conocer además estamos haciendo un detalle ¿cuáles son sus antecedentes? ¿de dónde viene quién fue el creador de esa institución o de ese programa que estamos realizando? ¿por qué se dedicaron al tema de mujeres? ¿no? no sabemos si inició como un movimiento o si la entrada ya o como una demanda social o si fue impuesta por el gobierno entonces todo eso es bien importante conocer sus antecedentes pero también el ámbito político económico y social en el que se desarrolló su contexto para poder entender la que sigue principios tenemos que conocer cuáles son los principios de esa institución su tenimiento sus valores porque eso es lo que va a ser como aprendamos a la gente que nos está demandando la misión la misión es un enunciado breve sencillo que es expresar el que ser fundamental de esa institución por ejemplo la misión de la red de estudios avanzados en trabajo social ¿cuál puede ser? capacitar constantemente al gremio de trabajo social ¿no? actualizar por ejemplo y si nos ponemos en la visión ¿sí? que a veces siempre tenemos un conflicto en identificar cuál es la visión y cuál es la visión la visión es lo más bonito de las instituciones es ese sueño que queremos alcanzar llegar a ser la mejor institución exacto la red que pretendemos de compañeras de lado llegar a ser llegar a ser la mejor institución de trabajo social a nivel nacional o internacional si nosotros como no no apostamos a la institución a llegar a ser lo mejor que lo que hacemos pues entonces no podemos pensar en avanzar mucho ¿no? una institución siempre va a tener una visión que lo va a hacer cotidianamente y una visión que es lo que va a estar trabajando cotidianamente para llegar a esa meta a ser la mejor y así en cada una de las instituciones hay una visión y hay una visión ¿no? siempre en todas y si no la hay pues entonces tenemos que poder a escribir y separar porque a veces uno se pone a leer todos los reglamentos y los demás de las instituciones y encuentras como un objetivo que se convierten en 30 páginas y no encuentras ¿no? pero tenemos que aprender a desagradir y más en las asociaciones civiles por ejemplo tener muy claro cuál va a ser nuestra visión y nuestra visión siempre y si pretendemos generar una asociación civil pues tenemos que partener así ¿ok? objetivos a pronto plazo que son los propósitos que es básicamente son las actividades lo que tenemos que hacer para cumplir esa misión ¿no? si la misión de la red es capacitar al gremio de trabajo social que en este caso en temas de o fortalecer el trabajo social los objetivos tienen que ser cuestiones de capacitación ¿no? entre lo que es salud en cursos y talleres pues en delegación usar una imprenta todo lo que se tiene que hacer los objetivos en los que van a determinar esa misión ¿no? los objetivos de mediano y largo plazo establece lo que se debe hacer para lograr el fin último de esa organización esos esfuerzos extras que tenemos que que tenemos que dar la finalidad es ver más allá de la simple operación ¿no? la operación es todo lo que hacemos todos los días y que nos permiten llegar a la misión ¿no? que son nuestros talleres que es tener el equipo que es todas esas actividades que nos van a permitir generar la misión los de largo plazo bueno es ir dando esos pasos para llegar a nuestra misión ¿no? ¿qué más tenemos que hacer para llegar a ser la mejor institución de trabajo social ¿no? ¿qué más? ¿qué más? ¿capacitarnos? o sea tiene que ver con otros factores ¿no? el largo plazo que como equipo tenemos que revisar para poder lograr este es el fin último la que sigue funciones cuando hacemos análisis institucional tenemos que determinar cuáles son las funciones principales de esa institución depende de esas grandes líneas de acción ¿no? cada institución se generan objetivos de las líneas de acción son los objetivos y entonces esto va a ser lo que va a determinar las funciones que vamos a tener en cada espacio las grandes líneas o ejes o temas de trabajo que es el punto que sigue en el que las escuelas se estructura el funcionamiento de la institución los programas y proyectos que se van a determinar por cada eje si tenemos por ejemplo salud vamos a poner un ejemplo de salud ¿alguna institución de educación cuál es? IMS el IMS el IMS ¿no? el trabajo social o alguna de sus líneas principales del IMS ¿cuáles son? promocional de salud ¿cuál más? debería de ser investigación investigación ¿cuáles son? ¿cuáles son? promocional de salud e investigación ok entonces tenemos las grandes líneas estratégicas ¿y de estas líneas estratégicas se desprende algún programa o proyecto? sí ¿cómo se llama? promocional de salud tenemos cuatro que es yo puedo geriatrips embarazo y el otro no se puede bueno investigación estamos en el muy bien están en conclusión de esos proyectos cada línea estratégica está determinada por un proyecto específico pero de hecho en la investigación podríamos retomar lo que es el yo puedo que básicamente lo enfocaríamos en la alimentación y la recuperación de los pacientes claro pero más con un asunto de investigación metodológicamente bien diseñada que el trabajo social y con la facilidad que tienen de ver a los pacientes puedan llegar y estudiarlos como se hace en muchos institutos el trabajo el trabajo social es fundamental en una gran cantidad en por ejemplo en cancerología constantemente hay un departamento de investigación en el trabajo social que están dando y actualizando información sobre temas específicos como el dolor no hay determinadas características de cancerología o lo que pasa con los pacientes que egresan una serie de cosas que van generando armas para la propia atención del instituto y que no necesariamente es como algo que se tiene que hacer cotidianamente se vería como una tarea extra lo que van a ser fundamentales para que esa institución funcione y ahí hay otro programa específico que es la investigación y que tiene ciertas características de temas que no se va a desarrollar la estructura administrativa se realiza tenemos que revisar cómo está este organigrama de la institución ¿no? quién es el presidente o director de cuántos departamentos está compuesta subdirector subdirectora y eso si tiene alguna coordinación y así específicamente de todo lo que sería una institución si es un hospital lo barriamos con todos los problemas las metodologías de trabajo se requieren los enfoques procedimientos métodos y técnicas que utiliza la institución en el trabajo para el área o programa ¿qué hacemos en el área de promoción de la salud? es decir ¿cómo desarrollamos el programa de embarazo? ¿qué hacemos para hacer ese proyecto de embarazo o programa? cada una ¿cómo hacemos cada parte? recuerden que la metodología van a ser todos los puntos que realizamos para llegar a un nuevo alumno de eso desarrollar con bolitas y palitos punto por punto cómo le hacemos cuál es el objetivo del embarazo que hacemos a cuanta población vemos en qué lugar ¿sí? pero se tiene que desagregarlo o sea si se dan cuenta vamos de lo general a lo particular desde el nombre ya viste cuáles son los objetivos la visión la visión ya viste cuáles son los objetivos la línea estratégica si tiene un programa y cada programa como función ¿no? un poco vamos a ver la que sigue mecanismos de supervisión y evaluación ¿existen? tenemos que ver ¿qué pasa? deberían ver eso que desabontualmente ocurre en casi todas las instituciones uno entra a la dinámica cuando tienen la oportunidad de trabajar en cualquier institución y te envuelve y no te permite ver algún mecanismo de supervisión que de preferencia tendría que ser externo para que entonces no podamos ser jueces y paradas pero a lo mejor si llegara algún algún grupo de prácticas incluso ¿no? a una institución podría ser una especie de evaluación y es válido y ayuda bastante porque es muy caro son procesos bastante caros y muchas veces más bien por presupuesto es que no se realicen evaluaciones y supervisiones en las instituciones pero son fundamentales para darle oportunidad y que sigan existiendo esa es la razón perfección del equipo técnico profesional tenemos que hacer ese análisis institucional recuerden que va a ser una especie de diagnóstico de cómo está nuestra institución si nosotros no sabemos si dice ahí trabajo social en una oficina y resulta que encontramos esa no sé a un entrevólogo ¿no? a un sociólogo a un médico a un médico ¿no? ¿por qué? ¿qué puede suceder? la formación del trabajo como sea en este caso o de cualquier disciplina es fundamental para el funcionamiento de ciertas áreas y lo que vamos a determinar aquí es en el análisis pues bueno ya detectamos ¿no? o ya detectamos que el director que es el que lleva ¿no? de alguna asociación civil no tiene las herramientas ¿no? necesarias para poder dirigir el equipo entonces por eso entendemos porque no funciona porque desde arriba no se funcionan no tenemos alguien preparado no tenemos alguien preparado que pueda que pueda determinar cómo funcionan los demás los demás departamentos o objetivos de ese programa beneficiarios y cobertura delimitación del espacio y número de los beneficiarios ya vimos entonces cuáles son los programas principales ya vimos la metodología pero entonces tenemos que saber cuáles son sus beneficiarios en dónde se desarrollan cuántos atendemos cuántos beneficiarios estamos atendiendo con ese programa si cumplimos con las metas la red institucional de apoyo pero generalmente es mejor cuando estamos agrupados yo siempre digo nosotros no somos expertos en todo si yo en este momento tengo la oportunidad de trabajar en la población indígena yo soy experta en ese tema tengo que agruparme de aquellas personas que saben del tema y que nos capacitan entonces ahí vamos a la WACM ahí vamos a INA y vamos a la ENA y estamos viendo cómo agruparnos de la gente que sabe de un tema específico lo mismo tiene que ser en cada parte pero bueno de eso no ocurre no necesariamente pero lo que tenemos que ver aquí es cuáles son las redes de apoyo y si no las tiene con cuáles podría contar porque a veces ocurre que las instituciones están ahí no se paran ni la mostra y sin embargo llegó una persona indígena al hospital no tiene dónde quedarse y no se sabe qué hacer si tenemos esas instituciones amigas sabemos que existe el albergue donde nos van a recibir y entonces ya tenemos a dónde mandar a esa persona que esa noche no tiene dónde llamarse generalmente los hospitales y las instituciones de salud encuentran ciertas redes y además ampliarlo ampliarlo y buscar en todas las tipas de instituciones no necesariamente esas instituciones amigas vienen que ser también estatales también pueden ser sociodivides ¿por qué no nos van a atender? entonces si tenemos aquellas instituciones que son las que donan medicamentos siempre es mejor estar acompañado de esas instituciones amigas que nos permitan darle continuidad a ese proyecto entonces las tenemos que observar y si no buscar opciones no tenemos ¿quién nos puede ayudar? ya que tenemos todos estos datos ya que vimos cuáles programas tenemos pues la intención ahora es hacer hay dos tipos de análisis institucional análisis institucional uno análisis de referentes específicos contextos recursos objetivos funciones funcionamiento procesos recursos impactos sociales y todo funciona y se relaciona si las funciones de los que están en trabajos sociales están haciendo aportes con el programa si se está cumpliendo o no análisis institucional dos es el poder básicamente fortalezas oportunidades debilidades y amenazas es muy concreto que tiene mucho que ver con cuestiones empresariales pero que en el ámbito social ha ayudado y ha hecho que sistematicemos la información de manera más concreta por cada eje estratégico o área de la institución tendremos que identificar nuestras fuerzas impulsoras y restrictivas de la misma institución tenemos que aprender a ser autocríticos si no somos autocríticos pues vamos a estar siempre en nuestra nube pensando que somos los mejores del mundo y del planeta y pues no no necesariamente no tenemos que estar constantemente aprendiendo la primera conclusiones y propuestas una vez que ya hicimos todo el análisis institucional ya lo desmenuzamos que ya vimos qué fallas tiene que ya ayudamos a construir su misión porque no la tenía que ya determinamos todo lo que sigue ahora es hacer esas propuestas ¿se parece a una evaluación? probablemente ¿no? pero bueno son esto es un esfuerzo desde trabajo social lo podemos hacer desde trabajo social lo pueden hacer en su institución lo podrían revisar puede ser un aporte a esa institución en la que nos encontramos para que permita que esa institución perdure y crezca nos puede hacer caso no necesariamente pero la intención es y apostar a lo que podemos proponer desde trabajo social alguna vez me tocó una reunión con alumnos políticos dos trabajadoras sociales chiquitas que estábamos en ese momento hicimos todo un diseño ¿no? de análisis de una organización en la que estábamos trabajando y todos nos veían como ¿y estas esponjitas qué van a saber? ¿no? eran los grandes políticos lo hicimos lo presentamos con por de todos pero llegaron y se dieron cuenta de cuáles canales se tenían ¿no? en esa institución específica y nosotras pues aprendimos pero nos nos apostamos a hacer nos arriesgamos a decir que nos dijeran que no nos arriesgamos a que nadie fuera sin embargo lo hicimos y quedó claro que desde el trabajo social puedes hacer una gran cantidad de cosas más en cuestiones de investigación y un poco a punta de esta puerta que de la red estamos brindando y creo que ella está muy importante ¿sí? pues bueno un poco es un resumen este hay un artículo que escribimos que escribo con otro compañero que se encuentra en el libro de la red que ya se publicó entonces ahí pueden encontrar muy concretamente el modelito que acabamos de explicar para que lo puedan recibir leerlo y utilizar muchísimas gracias no sé si tengan dudas por allá ¿todo claro? pues muchas gracias maestra yo no sé fue posible entrar en su contante porque el maestro está en Perú pero le doy un montón de gracias a la firma que se les escriba tomó uno tomó dos y el nuevo libro del maestro el de la red gracias 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 a mi hijo que se puso no hay sorbido vengan nos tomamos una sí para la el de la red es más que salga vente no se le aplicó ahorita se pasa ahorita vamos a ver sí gracias gracias maestra y bueno damos un receso de 10 minutos Alejandro creo que ya llegó ok pues todo el reloj lo que decís que ya va muy bien gracias gracias